Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Un saludo muy cordial para quienes nos ven a esta hora a través de las pantallas de Canal 6, Colina Televisión y para quienes nos escuchan a través de Radio Cumbre FM 90.9. Nos encontramos hoy en Boulevard Los Ingleses para presenciar a una gran banda transandina que se presenta hoy, precisamente en el Día Internacional de la Mujer, en este 8 de marzo de este año 2019. Ellos son G.I.T. y vamos a preparar una muy buena nota para que ustedes la disfruten ahí en sus casas a través de las pantallas de Colina Televisión, Canal 6 y también para quienes nos escuchan a través de la 90.9 Radio Cumbre FM para ti. Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, Patricio. Patricio, ¿y el tuyo? Francisco. ¿Qué te parece la presencia de la banda G.I.T.? Bueno, yo soy cuarentón ya, entonces crecí con las bandas ochenteras acá en Chile, Soasterio, Charlie, G.I.T., por supuesto, Virus también, así que aquí estamos, presenciando a estos históricos del pop. Oye, una gran gentileza por la ilustre municipalidad. Sí, de todas maneras, agradece toda la gestión que ha hecho la municipalidad acá a los gente de Colina, a los chicurianos como nosotros. Claro que sí. ¿Cuáles son los grandes éxitos los cuales tú te recuerdas de esta banda G.I.T.? Bueno, Ana, sobre todo. Yo soy argentino, así que con esto he crecido en Argentina, de San Juan, y son los grandes éxitos que teníamos cuando teníamos 15 años, por ahí. Un gran regalo en el Día Internacional de la Mujer. Y precisamente nos encontramos con una bella, una dama, que nos va a dar su impresión precisamente de esta visita de la banda G.I.T. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. ¿Y tu nombre? Francisca. Cuéntanos. A mí me encanta porque del tiempo mío, de la juventud, así que no, feliz, feliz. Sí, súper, me encantó el regalo que nos hacen de esta banda, sí, me encantó. Así que muy buena la iniciativa, se agradece. Él es su respuesta, ¿no? Él es mi herido, sí. ¿Qué éxitos recuerda usted de aquella época? Chuta, tarada de cumpleaños, hay un montón de canciones que la verdad que nos identifican mucho con mis señoras. Ya imagínate, nosotros ya más de 40 años tenemos dos niños grandes, ya uno de 17 y una chiquitita de 11, y que ellos vean lo que nosotros vivimos cuando éramos jóvenes, nos trae muchos recuerdos bonitos, así que feliz, encantado y muchas gracias a la ilustre municipalidad de Colina que nos traen acá a ver esta banda tremenda de los años 80, así que muy agradecido. Muy contentos entonces. Sí, muy contentos. Bien, que lo sigan pasando espectacular y que disfruten este gran show. Muchas gracias. Y lo primero es saludar a todas las mujeres de Colina, deseándoles que hayan tenido un gran día. En el caso nuestro hemos querido celebrarlas de alguna forma con conciertos, con música, y por eso que aquí estamos en el Googlear los Ingleses en Chicureo, donde vamos a tener la presencia del grupo Hit o GIT, de los importantes grupos argentinos de rock en los años 80, en la década de los 80. Así que espero que venga esta gente, por lo menos está llenando, y que disfruten porque es para ustedes, para celebrar. Hoy aquí ya estamos a minutos de que se suba al escenario el grupo Transandino GIT. Por acá precisamente estamos enfocando a su autor Willy, que ya sube al escenario para celebrar el Día Internacional de la Mujer aquí en Chicureo. ¡Suscríbete al canal! Y precisamente tenemos por acá un amigo que nos va a contar un poco su impresión acerca de esta gran visita de esta gran banda Transandina como es GIT. Recordando viejos tiempos, estamos con mis nietos, estamos muy contentos. ¡Hartos recuerdos me imagino! ¡Bastantes recuerdos! ¡Bonito regalo para el Día de la Mujer! ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias! Vamos a ver la impresión de uno de sus grandes productores como es Renato Munster. ¿Cómo estás Renato? Un gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias por este contacto, estoy feliz. Estamos por un evento maravilloso. ¿Qué te parece la visita, el público? El público, ya estamos acostumbrándonos a que este sea un evento de la casa, por lo tanto es un público absolutamente transversal, familiar, que sabe que aquí lo va a pasar muy bien, que va a estar cómodo, que va a escuchar fantástico. Entonces sentimos que es un público que está muy agradecido, así que estamos felices. Me imagino que bonito regalo para el Día de la Mujer. Por supuesto, es un lindo regalo para las mujeres que se lo merecen todo. Ellas ya están entregadas en el show. ¡Absolutamente! Imagínate, sobre todo la ochentera. Me imagino. Renato, un placer, un gusto. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Estamos viviendo al máximo este gran show de la banda transandina G&T, aquí en Chigureo, en el Diente Nacional de la Mujer. Y queremos seguir con las impresiones que tiene el público que visita a esta hora y disfruta de la gran banda G&T. Un minutito, por favor. ¿Cuál es su nombre? Eduardo. ¿Estás disfrutando del show? Mucho. ¿Qué recuerdo les trae la banda? Toda mi juventud, escuchando toda esta música de los ochenta con G&T, una de las bandas más importantes de la época. Hoy, cuando estamos ya a punto de finalizar esta nota para Colina Televisión, Canal 6, vamos a recibir ya las últimas impresiones de la gente que nos visita y está disfrutando de este gran show de la banda transandina G&T. Queremos saber las impresiones de esta gran visita, de esta gran banda G&T. Es espectacular porque uno recuerda momentos de los años ochenta y cantan espectacular todavía. Súper lindo el lugar, lindo el escenario, todo es muy lindo. ¿Te acuerdas de los dos temas o no? Muchos, casi todos. ¿Casi todos ahí cantando? ¿Coreados? Claro, por supuesto. Coreados y bailados. Sí, claro. Oye, qué bonito regalo para ti. ¿Ah? Qué bonito regalo para ti en tu día. Hermoso, sí, la verdad es que sí. Sí, sí. Me parece genial que la comuna haga este tipo de espectáculos y de show. Está muy bueno, muy bueno. Que nos siga pasando bien. Gracias. Listo, gracias a ustedes. Y así ya estamos cerrando esta nota para Canal 6, Colina Televisión y también para quienes nos escuchan. A través de la 90.9 Radio Cumbre FM. Ana, Ana, puede ser feliz igual. Ana, 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 puede ser feliz igual.